Cristian Odal es un digno representante del género regional mexicano, pues canciones como Botella tras botella, Dime como quieres y De los besos que te di, han sonado por todo el país. A su vez, también ha tenido colaboraciones con personalidades importantes del mundo de la música, como Juanes, Sebastián Yatra, Ángel Aguilar, la banda MS, Camilo y su exnovia Belinda. Pero, ¿sabes cuál fue su primer éxito? Si te consideras uno de sus más grandes fans, comenta en la cajita de comentarios cuál es tu respuesta. Y continúa viendo este video de La Verdad Noticias para saber si adivinaste. Cristian Jesús González Nodal tiene apenas 6 años de carrera. Sin embargo, le han valido para ganarse la fama que hoy en día tiene. ¿Te has identificado con alguna de sus canciones? Quienes tengan memoria podrán recordar que rondábamos los finales del año 2016 cuando su canción, Adiós Amor, se empezaba a escuchar por todos lados. Y es que, ¿quién no se ha sentido despechado alguna vez en la vida? Posteriormente, en el año 2017, se publicó el videoclip del sencillo, y todos pudimos conocer a un joven Cristian Nodal de apenas 17 años. ¿Lo recuerdas? Si habías pensado que Adiós Amor fue su primer éxito, estás en lo correcto, pues esta canción fue la que lo lanzó hacia la fama en México y Estados Unidos. Aunque seguro te interesará saber que Adiós Amor no es de su autoría, sino que es una versión de una canción del compositor Salvador Garza e interpretada anteriormente por Darelles de la Sierra. Hoy en día, este sencillo tiene más de 1.200 millones de reproducciones en YouTube y más de 400 millones en Spotify. Además de la canción antes mencionada, en el 2017 también publicó su primer álbum discográfico llamado Me Dejé Llevar, el cual contiene temas de su propia autoría de otros compositores. Su carrera apenas comenzaba, pues en el 2019 lanzó su segundo álbum, el cual se tituló Ahora y en el 2020 publicó ¡Ay, ay, ay! Luego de haber formado parte de la disquera Fono Visa, en el 2021 los demandó por incumplimiento de contrato y firmó con Sony Music México. Una de sus últimas melodías es Ya no somos ni seremos, la cual ya tiene más de 88 millones de reproducciones. ¿Crees que siga creciendo como músico? Déjanos saber tu respuesta. Si te gustó nuestro contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube La Verdad Noticias y activar la campanita de notificaciones para no perderte ni uno solo de nuestros videos. Visita también nuestra página web, laverdadnoticias.com y nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. ¡Hasta luego!